¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conexión Vintash. Hoy, como ya os hemos anunciado, vamos a ver un documental perteneciente a la serie histórica del balompié... ...dedicado al Real Madrid, en la época, desde la fundación, hasta 1971-1972. Y tenemos a un invitado de lujo. Es para mí un orgullo y un honor presentaros, aunque no necesite ningún tipo de presentación... ...porque ha sido compañero nuestro y siempre lo será en Radio Nacional y en Televisión Española... ...a Julio César Iglesias, además de un grandísimo periodista, el creador de la Quinta del Buitre... ...y profundo conocedor de la historia del deporte. Julio, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por lo que dices, porque yo creo que América no la descubrió Colón. La descubrieron los indios que estaban en América antes que Colón. Y la Quinta del Buitre ya estaba ahí. Yo lo que hice fue ponerle un nombre y Di Stefano lo que hizo fue ponerlos aquí, en el campo. En este campo, que fue la gran obra de Santiago Bernabéu, en este documental vamos a ver cómo... ...el expresidente del Real Madrid dijo que el Real Madrid nunca sería una gran sociedad... ...si no construía un campo grande. Y por tanto, unas palabras que a mí me han impresionado. ¿Cómo era Santiago Bernabéu? ¿Cómo era su figura? ¿Qué representó en esa primera época del Real Madrid? Pues, fíjate, a mí, que llegué a conocer a Bernabéu, me pareció uno de esos actores... ...grandes actores secundarios norteamericanos. Bueno, o también actor principal... ...porque me recordaba a un actor llamado Broderick Crawford. Bueno, con aquella nariz achatada... ...de boxeador, de peso medio, de vuelta. Y era un personaje muy simple, muy directo... ...muy sencillo de entender, en virtud de que era muy simple y muy directo... ...y que tenía, digamos, un aire, voy a decir, en el mejor sentido de la palabra... ...que seguro que lo tiene, un aire rural. Yo había conocido personajes como Di Stefano... ...en mi propio pueblo, Fermoselle, provincia de Zamora. Bueno, eran personajes... ...que tenían una dialéctica de sota, caballo y rey. Entonces, evidentemente... ...él, que supo que los clubes vivían de las taquillas... ...o ya se sabe que la televisión entra como un factor económico decisivo... ...pero en aquel momento no. Aquel Real Madrid emergente... ...que tenía grandes aspiraciones, que trataba de fichar a los más grandes futbolistas... ...necesitaba un gran estadio. Cuando empieza el Bernabéu a ponerse en marcha... ...se dice que hay un problema arquitectónico grave, de difícil resolución... ...que no se podía profundizar demasiado en el subsuelo de Madrid. A pesar de todo... ...el estadio le ganó al subsuelo casi toda la grada principal. Las calles con Chaspina... ...por un lado, por un fondo, y la Castellana por otro, están, digamos... ...no a la mitad del nivel del estadio, pero sí, sí quedan a cierta altura. Bueno, pues... ...este hombre, en realidad, tuvo una visión relativamente profética... ...porque dijo, ya hay un escenario, ya tenemos un escenario... ...ahora hace falta un graderío acorde con el escenario. No olvidemos... ...que en aquel momento no existía el factor televisión... ...como factor económico importante, y los clubes vivían de las taquillas. Entonces, el estadio, creo yo, se puso en marcha... ...con mucho acierto en una zona de Madrid... ...entonces, más o menos oxigenada, no tan apretada como ahora... ...y acto seguido, sobre todo con la llegada de Di Stéfano... ...el estadio empieza a crecer. A veces me digo... ...cuántos de estos tramos de graderío... ...son obra real de Alfredo Di Stéfano... ...tanto como de Santiago Bernabéu. ... 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 Entrando en el campo y el clásico remate de cabeza de Monjardín. Era una jugada muy emocionante. El profesionalismo se ha impuesto oficialmente y el Madrid extiende su primer contrato a nombre de José María Peña, procedente del Arenas de Guecho, al cual abona la cantidad de 17.000 pesetas. Se produce la incorporación de Gaspar Rubio. En 1929 llega el Madrid a la final con un equipo en el que forman Cabo, Quesada, Urquizu, Prats, Esparza, Peña, Lazcano, Griana, Rubio, Morera y López. Se inicia así la gran época que ha de durar hasta el año 1936. Debido a que la afición crecía por momentos, la construcción de campos grandes, el Madrid y otros clubes, pero sobre todo el Madrid, hizo algunos fichajes sensacionales. Se creó aquel equipo que tantos sonó y que tantos éxitos alcanzó, de la célebre tripleta defensiva Zamora, Ciriaco, Quincóces. Por otra parte, la llegada de Regueiro, Hilario Marrero, Emilín. En fin, un equipo que sin ser el clásico equipo madridista, me refiero a jugadores. Porque yo llamo madridistas aquellos que habíamos nacido todos en Madrid, que habíamos jugado hasta con los infantiles del Madrid y que habíamos seguido el curso de la sociedad. Pero no había más remedio que hacer fichajes sensacionales, como eran estos, que dieran más amplitud y que hubiera mayores ingresos porque además había más gastos. De 1929 a 1936, dos veces campeón y tres veces subcampeón de liga, dos campeonatos de copa y tres veces finalista. Es la época dorada del Madrid que cuenta ya por entonces con 5.000 socios. El entrenador es desde el año 1930 el magiar Lipo Erza. El fútbol domina el ambiente deportivo y comienza a imponerse las piscinas y el boxeo en favor del público. En el año 1931 se incorpora al equipo el delantero centro Olivares. 1932 es famoso en la historia del club, pues en él consigue el campeonato de liga sin conocer la derrota. Estos fueron algunos de los componentes de aquel equipo. Cidiaco, Eugenio, Olivares, Zamora, Prats, Regueiro, Ateca, Leoncito, Quincóces, Hilario, Olaso y Vidal. Paco Brú es el entrenador en 1933. En este año el Madrid vuelve a conseguir el campeonato de liga y en 1934, bajo la presidencia de don Rafael Sánchez Guerra, el de Copa. Nuevos fichajes son los de Samitier y posteriormente el de Lecue. Luis Regueiro ha sido uno de los mejores interiores que ha tenido el fútbol español. Verle jugar sobre la cancha constituía un verdadero espectáculo de arte. Alguien le dio un mote que hizo fortuna, el corzo blanco. En efecto, algo y aún mucho de corzo había en su juego. La elegancia y la velocidad en la carrera, la finura y levedad en el escorzo, el sorprendente arranque de su acción, el toque matizado y limpio del balón, su silueta larga y enjuta y como nerviosa. 1936, campo de Mestalla. Primera final disputada por los equipos del Madrid y del Barcelona. El Barcelona dominaba el campo. El Madrid estaba agotado, le faltaba algún jugador que se había tenido que retirar y estaba el Barcelona volcado ante la puerta del Madrid que yo defendía entonces. Los tiros venían con más o menos peligrosidad, pero cuando faltaban dos minutos o tres más o menos, hubo una jugada que se ha hablado mucho y fue la parada que dicen que sí ha sido la mejor de mi vida. Y el tiro fue de Escolar, pero la jugada había venido ya muy bien ligada desde atrás, que la línea media avanzando con la pelota dominada, obligó a abrirse a la defensa con un pase abierto a Ventoldrá, que jugaba entonces en el Barcelona como extremo derecha. Ventoldrá se internó, llegó hasta casi la línea de golkick y desde allí dio un pase atrás. A Escolar, que estaba situado solo a cinco o seis metros de la portería. Escolar paró el balón y entonces yo, por intuición, dado la clase o dada la clase que tenía Escolar, yo pensé que donde iba a tirar era donde él consideraba que sería más difícil para mí pararla. Y entonces acerté su intención, me tiré hacia el sitio donde su posición por cuerpo y pierna indicaba y logré atenazar el balón con una sola mano que luego atraje hacia el cuerpo para que no se me escapara, dado que el balón había sido lanzado raso y junto al poste izquierdo de mi meta. Adolfo Meléndez y Pedro Parajes son los presidentes en estos años difíciles del 39 al 42. Quincóces cuelga las botas y se celebra un partido homenaje en su honor. El Madrid por estas fechas no es ni sombra del equipo de los años 30. Se producen los fichajes de Ipiña, Barinaga, Belmar, Marzá, Huete, Moleiro, Pruden, Bañón, Clemente, Corona... Habla Félix Huete. El traspaso mío costó 200.000 pesetas, que era mucho dinero, y todo el público me solía censurar porque no estaba jugando muy bien, no daba uno, la verdad. Y cómo sería que hasta me pusieron transferible del equipo del Real Madrid después de terminar la temporada. Pero en ese momento ingresó don Santiago Bernabéu, y don Santiago Bernabéu y don José Chani me llamaron y me dijeron que ellos me conocían y que era una cosa de tipo moral, que estaba desmoralizado, y que por lo tanto que no me traspasaban, que ellos sabían que iba a responder. La contribución que yo puedo haber hecho en el equipo del Real Madrid, pues ha sido muy modesta, pero efectivamente yo he puesto mi granito de arena para hacer este estadio un tan maravilloso, que lo preside el Santiago Bernabéu, y que no es solamente el Santiago Bernabéu, sino que todos los que le rodean, que incluso hasta el que barre y me perdone, y el que pone los geranios, si no los pone o no barre bien, aquí en este sitio no hay cuento de ninguna clase. Todo funciona, y si no funciona, aquí mucha seriedad. Después les dije a los directivos que ya tenían mis añitos, y que si me podían dar la libertad para la cosa típica de ganarme un dinero, como así fue que me fui a Santander, me dieron 70.000 pesetas, más en Madrid me dio 70.000 pesetas que tenía garantizadas en un partido benéfico. Y además me regalaron 40.000 pesetas, y me dijeron en una carta lo siguiente, mire usted, usted habrá jugado sus partidos malos, pero lo que sí, pues no podemos negar, es que usted se ha partido el pecho, y que por lo tanto esto es un regalo que le damos a usted. A mí me ha gustado siempre ir donde van los odios, porque me gusta ver las cosas que dicen la gente, como reacciones, porque de esa opinión sale la opinión que uno debe tener. Yo simplemente me...